¿Sabéis? Me sigue pareciendo increíble que cada dos por tres vea clips de gente reaccionando a Mushoku y siempre que le tiran mierda a Rudeus, ¿vale? Es porque es un pervertido. O sea, en serio. Tremendo pito corto tiene la gente, ¿eh? O sea, sí. Lo malo de Rudeus que dices es que es pervertido, tienes un complejo de inferioridad bastarda... Ah, es porque Rudeus tiene tantas cosas negativas. Tantas que no es normal. Y este capítulo se puede demostrar, ¿vale? Y es algo que de verdad les toca a los cojones, ¿vale? Porque Rudeus es la fantasía del prota, la fantasía del harem, ¿vale? Por algo es el puto padre de los secares, ¿vale? Es la fantasía de harem, ¿vale? Soy el protagonista, soy el más fuerte, ¿vale? Y me follo a todas. ¿Ok? A secas. Por lo cual puedo permitirme ser pervertido. Esta es la fórmula, ¿vale? Ok. Esta es la fórmula de secario. Eh... Es más que Rudeus falla en todo. Falla en todo. Pero lo único en lo cual es que es un pervertido. ¿Por qué? Porque la perversión de Rudeus siempre está... Eh... No quiero decir justificada porque no es correcta, sino que siempre es narrativamente bien escrito en el sentido de que es o es cómico, o es para dar cringe, o sencillamente es que está cachondo, ¿vale? Es de las pocas veces que la perversión de Rudeus casi nunca está mal hecha, ¿vale? Hay veces que, bueno, digamos que... Niñas. Pero bueno, es un puto gordo taco virgen de 40 tacos, ¿vale? O sea, es... Digamos que, bueno... Hasta que se deslecha, pues... Son cosas, ¿vale? Gracias, Eris. Eh... Y bueno, y luego viene lo de Eris, ya sabéis. Pero en este capítulo, ¿vale? Sí que me toca los cojones, ¿vale? Porque os voy a demostrar por qué Rudeus es un trozo de mierda, ¿vale? Bueno... Y esperad que venga el puto arco del futuro. ¡Ja, ja, ja! Esperad. ¿Vale? Porque, joder... Ahí. Joder, ahí. ¿Vale? Pero vamos a... Vamos a lo de este capítulo. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, como le gusta a Jack. Eh... Pero bueno... Eris empieza con Rudeus, ¿no? Recibiendo la carta de... ¡De Paul! ¡No es su padre! Créedme, esta gilipollas que acabo de decir... Es jodida, ¿vale? Me gusta mucho como Rudeus, ¿vale? Habla de... Y esto no es una mala traducción, ¿vale? Esto no es una mala traducción, porque... Muchas veces cuando... Eh... Dicen... Oni-chan. O to-san. ¿Vale? Cuando dicen padre, madre, hermano... En japonés. Los traductores ponen el nombre. ¿Vale? No dicen... No ponen hermano. Ponen el nombre. No, no. Aquí dice Paul. ¿Vale? Y esto es muy importante porque... Rudeus no le llama a papá. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¡Ya veréis! Al final del arco. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Entonces... ¿Vale? Rudeus tiene tan poca empatía, ¿vale? Tan poca empatía... Pongo como un ejemplo. No se me ocurre poner un ejemplo. O sea, es que no tiene, no tiene. O sea, él vería una montaña de cadáveres, de niños, a la gente olhando al lado y diría... Hmm... ¿Cómo se habrán cortado? ¿Por qué? ¡Ey! Tal cual. Pero bueno. Y aquí tenemos algo que me gusta mucho, ¿no? Que es los Grey Rats siendo una mierda de escritores. ¿Vale? Porque se ve que Paul le escribió una carta a Rudeus, ¿no? De que... Bueno, de que han encontrado una pista para encontrar a la Mild, ¿no? A su mujer, a la madre. Y... En ningún momento dice que está con Roxy. No hace gracia eso, ¿por qué? Que yo sepa... Creo que Rudeus sabe que está con Roxy, pero se lo dice Elianise. En ningún momento se lo dice Paul. Lo cual es muy gracioso. Ya veréis por qué también, luego. ¿Veis? Son detalles. Como los Grey Rats, lo de escribir cartas bien no es lo suyo, ¿eh? Pero bueno. Así que nada. Básicamente dice que sus hermanos van a llegar, ¿no? Con un guardaespaldas. Y bueno, pues nada. Obviamente, nuestra querida besto waifu. ¿Vale? Besto, sí. La cual. La perfecta mujer le dice... Oye, voy a traer a mis hermanas. ¿Te importa? ¡Nada! No. ¡No! Me gusta también como... En ningún momento dice, ¿no? Pero ¿cómo después piensa en traer también a sus padres? Sin decírselo. Solo vendrá a las hermanas. Pero Rubeus está pensando en traer también a sus padres aquí. Sin decírselo a su mujer. ¡Ey! Pero bueno. Así que nada. Luego se ponen a practicar magia, ¿no? Y vemos como Rubeus, ¿no? No puede hacer curación. Y aquí se dice esto, ¿vale? ¿Se podría resumir a Rubeus con esta frase? O sea, esta puta frase de mierda se podría resumir a Rubeus, ¿vale? No es que tendrá alguna explicación mágica, ¿no? De por qué Rubeus no puede hacer magia curativa, ¿vale? Pregunta mucho cómo la magia curativa es muy de empatía, ¿no? De sentir y curar. Cuando Rubeus no tiene ni puta idea de esto. ¿A secas? No tiene ni puta idea. O sea, me hace mucha gracia porque Rubeus, básicamente, es esto. O sea, me gusta porque luego Rubeus va a decir ¡Ay, yo me sentí así! Ya, sí. Un trozo de mierda, Rubeus. Como se llama. Les voy a decir, un trozo de mierda. ¿Vale? Porque Rubeus debe ser la persona más empática del mundo ahora mismo. Por todo lo que ha pasado. Pero no. Tiene la cabeza tan metida dentro de su propio culo. Que no sé cómo coño se puede poner dura. Pero bueno. Eh... A secas. Pero bueno. No. Pero bueno. Así que, eh... Cuando... Él le enseña a intentar hacer la magia de destrucción, ¿no? Eh... Silphi, eh... Está concentrando, pero Rubeus le dice ¡Oye! ¿Nosotros hijos eran vagos? Y... Silphi suelta la bomba. ¡Ay! ¡Tanta mierda aquí! En estas tres frases, ¿vale? Si no puedo tener hijos, puedes buscarte una concubina. ¿Vale? Porque si es una elfa, puede que no tengan competi... Con... Son diferentes razas, ¿cómo es? ¿No tienen compatibilidad? ¿Vale? Ella está con... Ella está con eso, pero quizá no puede darle hijos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Rudeus? Ante esta frase de la pobre waifu, está triste. ¿Vale? O sea, me da igual el spoiler, ¿vale? Pero esta es la peor puta mierda que ha soltado este cabrón por su jodida boca. ¿Por qué? Porque se va a ir a rescatar a su madre, ¿eh? Cuanto Silphi está embarazada... Y luego se va a follar a Roxy con su mujer embarazada. Después de decirle esto, con un plot... Con un... Con una guiñita. No solo dice que no voy a hacer nunca esto. Sino que luego... Me da igual los hijos. Sino el fruto del... Del amor con la mujer que amo. Que adoro. Me sigue flipando. O sea, la fantasía, ¿vale? De los aremsos, si decáis. No es el pavo siendo un chat y que todas se enamoren de él. Sino que las mujeres son tremendas putos sacos de semen. Menos mal. Menos mal. Que me da igual lo que digáis. Porque aquí entonces... Solo es Silvi. Silvi es literalmente el estereotipo de personaje femenino y se cae. ¿Vale? La chica que no va a decir nunca nada al protagonista. Que está locamente enamorado. Y da igual lo mordidamente asqueroso que sea Rudeos. Ella va a seguir queriendo chuparle el pito. Por suerte solo está ella. ¿Vale? Eso es lo que me gusta mucho. Me gusta mucho mucho por eso. Porque hay todo tipo de personajes. ¿Vale? Están los horribles. ¿Vale? Y los buenos. Como por ejemplo ella. O elianise. O bueno, casi cualquier personaje. Eh... Solo los protagonistas son bastante malos. Como Eris que no puede escribir la carta. Y bueno, Roxy siendo Roxy. Eh... Pero bueno. ¡Uf! Así que nada. Ahora toca la depresión de... De nuestra querida. De Silent. De Ana Hoshi. Bueno, de Ana Hoshi por fin termina, digamos, el hechizo. ¿No? El... Dibujo para hacer el hechizo de transporte. Sí, básicamente es el hechizo de TDP. Otra vez, ¿no? Eh... Me gusta como Rudeus dice que... Según que pasa nada. No, básicamente falta maná. Así que pone maná. Pero se sobrecarga. Y me gusta... Vale, esto... Voy a hacer una aclaración. ¿Por qué me gusta? ¿Vale? Ya sabéis que me encanta lo que es la magia. ¿Vale? Eh... Bueno, creo que también se ven majoucas. Pero hay muchas veces en muchas series. ¿Vale? El cual... Eh... Hacen hechizos por capas. ¿Vale? Eh... No sé si voy a encontrar... No sé si voy a encontrar... Eh... ¡Oh, no! ¡Qué cojones! Eh... Megumin Explosion. Ahí se ve. Eh... Se ve, 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 se ve. Ah, ¿en serio no se ve? Si os fijáis, eh... Megumin cuando hace un hechizo... Hay muchas veces... No he encontrado un puto dice, ¿en serio? Fijaos. Bueno, esto me vale un poco. Eh... ¿Vale? Aquí. ¿Vale? ¿Podéis verlo? Fijaos que tiene arriba un hechizo, ¿no? Y luego tiene en el bastón otro. ¿Vale? Esto es algo que... Muy pocas veces se menciona. Pero realmente lógico. ¿Vale? Es la combinación de capas. ¿Vale? Los hechizos son, eh... Fórmulas. Son fórmulas. ¿Vale? Pueden ser fórmulas bla, bla, bla. O pueden ser fórmulas matemáticas, ¿no? Como Rudeus. ¿Vale? Eh... Que combina la física con su magia. ¿No? Pues lo mismo aquí. Son literalmente capas. Un hechizo es un dibujo, luego es otro. ¿No? O sea, Narahoshi en ningún momento ha pensado en las capas, en la profundidad. Luego diríamos, en dos dimensiones... Solo piensa en dos dimensiones cuando piensa en tres. Y eso se ve en muchas series. Por ejemplo, podéis ver en Mahouka cuando le da un hechizo. Se ve la runa y luego se ve otro. En Fate y Dale también a veces se ve eso. ¿No? Eh... Mola mucho esa mierda. Mola mucho porque es algo muy interesante. En casi cualquier... Casi cualquier margen lo veis en efecto así. ¿No? Porque es... Mola. Mola un montón. Lo hacen más por esto, pero aquí está la gracia. En realidad son diferentes capas de hechizos. Es la respuesta. Y como siempre, Obviamente el Rudeus no lo piensa. O sea, el Rudeus friki gordo otaku de mierda no lo piensa en ningún momento. Es maravilloso. Sí. Su único puto esto que es ser inteligente y magia tampoco lo hace aquí. Pero bueno. Básicamente el dibujo se sobrecarga porque no tiene capas. No. No puede... El hechizo en sí, aunque esté bien formulado, al no estar... ¿Cómo pongo un ejemplo? Es que es más de siempre, pero ¿cómo lo pongo? Un vaso. ¿Vale? Tú tienes un vaso, el cual aquí... Ok. ¿Quieres meterle un litro? Aquí no cabe un litro. ¿Vale? Pero si pones más vasos, podrás tener un litro de agua. Pero aquí no cabe. ¿Vale? Aquí no cabe un litro. Tú quieres un litro de agua, pero no puedes ponerlo aquí. ¿Vale? Aquí no cabe un litro de agua. Tienes que poner más vasos. Y ya está. Es así de fácil. Dale, capas. ¿Vale? Como strike. Y bueno, cuando obviamente se... sobrecarga el hechizo, ¿no? Y él sabe que hay algo raro. ¿Vale? Para que veáis que los son dos de mierda. Otra vez, ¿no? Él mismo dice que hay algo raro en el hechizo. ¿Vale? Que se va a joder. En ningún momento se lo menciona. Cuando el hechizo se sobrecarga y se rompe. ¿Vale? Se trae aquí un segundo de quietos como pendejos. ¿No? Y Rudeus se va. Anahoshi se frustra. Se sienta. ¿Vale? Y Rudeus se va. No le dice nada. Y encima tiene los cojones. ¿No? De decir... Uy, le ha afectado bastante. ¡Naaaa! Anahoshi es muy dura. En cualquier secai. ¿Vale? En cualquier secai. El pelota sabría lo que pasa. ¿Vale? A secas. Esto es lo que me cabría de muchísimo secais. Y por lo cual me gusta Muchoku. ¿Vale? Yo digo que Rudeus es un trozo de mierda. ¿Vale? Pero no que no me guste. Es algo muy importante. Rudeus me encanta. ¿Vale? Rudeus me encanta. Porque es un trozo de mierda. Pero realista. Es un trozo de mierda. No mejora. No evoluciona. Porque no le importa. Él vive su puta fantasía. Se lo dijo muchas veces. Él está en su puto prime. A secas. Incluso con disfunción eréctil. Estaba en su puto prime. ¿Vale? Tal cual. Lo estaba. Porque todo era mejor que su vida anterior. ¿Vale? Cuando vieron a Goshi se lo puto de hijo en la cara. Yo no quiero volver hija de puta. O sea. ¿Vale? Por eso no evoluciona. Porque no lo requiere. Hasta que pase lo del futuro. No sé si es que. ¿Vale? Tal cual. Él está en su fucking prime. No importa. Por eso no evoluciona. En cambio. Cualquier puto y se cae. ¿Vale? Tenemos al pavo este. Que se hubiese dado cuenta. Que a lo mejor si está así. Lo hubiese abrazado. Lo hubiese dicho. Tranquil. Haremos cualquier cosa. Le a esto. Y luego. La tía dice. Te puedo chupar el pito. Y dice. ¿Qué me querrás decir? Este es el problema de ese kai. No puedes decirme un tío. Que es un puto chat. Y luego. Un tremendo subnormal. A secas. Pero bueno. Así que nada. Enseguida. Anahoshi entra en cólera. Entra en rabia. Rudeus viene y se la lleva. Y aquí es un fallo. Creo que es del anime. Porque. A Rudeus. Le cuesta llevarse a Anahoshi. Quiero decir. A ver cómo lo explico. A ver. Rudeus. No es. Como he dicho en la reacción. Fuerte. ¿Vale? Pero. Está mamado. O sea. Literalmente. Se cuida mucho el cuerpo. ¿Vale? Por. Por ser un puto gorotaku de mierda. ¿Vale? Y tal. No creo que le costase llevar a Anahoshi. Para nada. Pero bueno. Así que nada. Zanoha aparece. Se la llevan a casa. ¿No? A su casa previada. ¿Por qué? Porque puede. Y bueno. Mientras esto habla con la Loli. ¿No? Y dice que le da mucho de comer. Y aquí. Es cuando. Rudeus habla consigo mismo. Y te juro por Dios que demuestra ser tremendo asqueroso montón de subnormalismo. ¿No? Se me pregunta. Ajá. ¿Estará comiendo bien? Sí, claro. Sí. Sí. Ha sido porque os he comido un buen bistec. Sí. Por eso he entrado en coerá. Sí. Ya sabéis, gente. Tenéis que comer bien. Ha sido oscura y la depresión. El estrés de fallar. Comete un buen bistec. A un buen McDonald's. No estoy exagerando. Comer con amigos puede hacer maravillas para la ciudad. A ver. Pelotudo mongólico. No tiene amigos para empezar. Ah. Es que es para darle de hostias. Este lo juro. Es que es tremendo asco. Es que no puedo con él. Es que es. Es que es. Oh. Pero bueno. Básicamente. Silphi la cura. Pero obviamente no le puede curar depresión. ¿No? Y demuestra que bueno. Que. Ella iba a hacer el último paso. ¿No? Tenía una daga. Vamos. Que se iba a suicidar. ¿Para qué mentir? ¿No? Así que. Habla con el puto God Zanova. ¿No? Y básicamente Zanova. Demuestra. Con dos frases. Es decir. Mejor personaje que él. ¿Qué es? Zanova. Es un puto friki. Bueno. Es un puto friki nerd de mierda. Eh. Puto enamorado de muñecos. De objetos animados. ¿Vale? Y cuando ve que el ruido está jodido. Le pregunta. ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Se preocupa por él. ¿Vale? Y cuando ve que no puede hacer putamente nada Zanova. Mientras Muzio se autocomplace en su miseria. Como la puta virgen zorra que es. ¿Vale? ¿Qué hace Zanova? Sencillamente decirle. Oye. Si quieres cualquier cosa. Avísame. Si algo me sobra es fuerza. Pero eh. No. Rudeos es la fantasía. Zanova es la puta fantasía. Panda de virgen. Hijos de remit. Puta. ¿Cómo me gusta Zanova? Me cago en la puta. Eh. Dios. Pero bueno. Es que me toco a los cojones. Mientras Muzio se autocomplace en su miseria. Ay. ¿Qué habré hecho mal? Ay. ¿Por qué está triste la otra? Zanova. Eh bro. Aquí estoy para ti. Patético. Pero bueno. Luego viene Ana Hoshi deprimida. ¿No? Y luego tienta. ¡Eh! ¿Quieres patatas? Que eso está que es un gordo otaku de mierda. ¡Eh! ¡Joder! Y luego piensa. Vale. Es japonesa. Aparte de comer los japoneses. Ah sí. Bañarse. Te he preparado la baña. Y bueno. Ana Hoshi pilla el cringe. ¿No? Y dice. A ver. Pelotudo. Mira. La magia. ¿Lo pillas ahora? Porque si no. No lo entiende. Y es como. ¡Ah! ¿Qué era eso? ¡Ah! Bueno, Deu. No es puta broma. Ana Hoshi. Le cuida toda la trama de cómo estoy jodida. De cómo no he hundido la magia. De cómo he jodido. Se cierra. ¿No? Y Rudeu se va sin decirle nada. Arreglar el problema. En cualquier puto universo. Barra. Coherencia narrativa. Me diría. Porque la mejor cosa de Ana Hoshi. ¿Vale? Que dice aquí es. Es el hecho de que. No. Que es imposible. ¿Vale? No. Dice aquí. Que es físicamente imposible. Lo cual es. Estúpido. Y. Y. Incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos han venido aquí. ¿Vale? Ana Hoshi piensa que es imposible. La magia así. Eh. Porque se sobrecargó el hechizo. ¿Vale? Ella lo hizo perfecto. Pero se sobrecargó. Por lo cual. Ella dice que es imposible físicamente. Por esa corrección. ¿Vale? Ella sabe que ha hecho la cosa perfecta. Pero así. No ha podido completarlo. Por lo cual. Está en shock por eso. Sabe que no tiene ningún error. Pero sencillamente. ¿Vale? No cabe aquí un litro. ¿Vale? No cabe aquí un litro. Aunque sepa. Que aquí puede caber un litro. ¿Vale? Aquí cabe agua. Cabe agua. Pero no cabe un litro. ¿Vale? Eh. A secas. ¿Vale? Podría decir que es físicamente imposible. Pero. Cualquier persona diría. Vale. Y entonces. ¿Cómo hemos llegado aquí nosotros? Si es imposible. Pero claro. La magia está ahora mismo en negación. Está en depresión absoluta. ¿Qué hace Ruedos? Irse. Para hablar con sus compas. Y como Ruedos no puede hacer nada. Dice el. El. El puto. El puto chat. ¿No? Porque ya está no bella. Está no bella demostrado ser un puto chat. Ah. Tiene que venir el segundo colega. El pobre chaval. Que no ha hecho literalmente nada. Aparte de follarse a la. A la elfa. ¿No? Y entonces dice. ¡Ah! Capas. Tal cual. ¿Vale? Pero todo es gracias al puto Gozanova. ¿Por qué? Porque Zanova habla de sus muñecas. Y se da cuenta de que las muñecas. También están por capas. Cada puto extremidad. ¿No? Tiene un hechizo. Fijaos como todo está con runas. ¿Vale? No. Sí. Entonces cuando. Entonces cuando. El chat. ¿No? El listo. Se da cuenta de las capas. No. Y hacen capas. Y es que a los dos se da cuenta. ¡Ah! ¡Coño! ¡Te caes tres dimensiones! ¡Hostia puta! Y obviamente. Después de esto. Completan el hechizo. No. Haciendo. Simplemente. Más hechizos. No. Y entonces el dibujo. En vez de uno. Son muchos. Uno encima del otro. Complementándose. Rudeos entonces. Hace batería. Como siempre. Que es su único trabajo. No. Y traen una botella de plástico. Lo cual. O parece que. Pero el plástico. En la edad medieval. Es una puta. Exageración. ¿Vale? Sí. Y nada. La Ana Foxy por fin ha completado. El siguiente paso. Del transporte. Esta se ve. Se le curó la depresión. No. Y se pone a comer. Y bueno. El cambio termina con las hermanas. No. Llegando con. El futuro suegro. No. ¿Suegro? El marido de mi hermana. Es mi. No. ¿Nuero? Bueno. Sí. Vienen las dos hermanitas. No. Y me gusta como. La diferencia entre las dos. Obviamente. No. Aún no le cae bien Rudeus. ¿No? Por lo que pasó. Y bueno. La otra. Que no olvido su nombre. Porque soy cabrón. La pelirroja. Básicamente. Suelamente contenta. Es más. Me sorprende. Que la pelirroja. Si no acabase con Rudeus. Viendo como esta sería. La verdad. Incesto. No se toca. Aunque técnicamente. Me cayó. Aunque técnicamente. Eris es su prima. Pero bueno. Ya. Y nada. Vienen obviamente con. Ruy Gerto. El de la espalda. El de aquí es Ruy Gerto. Que es muy lógico. Que me va a proteger a niñas. Mejor que Ruy Gerto. ¿No? Y nada. Supongo que el siguiente video. Serán las niñas. Y quizá el siguiente. O el siguiente. Ya por fin. Empecemos con la dungeon. No. Adria cargó la situación. Con sus hermanas. Obviamente. Cuñado. Ya está. Me estoy pensando. Como la gente. Solo habla. De que Ruy Gerto es un pervertido. Panda de pitos cortos. Panda de pitos cortos. En serio. ¿Sabes lo que me hace más gracia? Cuando esa gente. Que se queja. De que Ruy Gerto es un pervertido. Luego. No ve nada malo. Con. Uzaki. Nagatoro. ¿No? Kobayashi. Para nada. Eso no. Eso no. Eso está todo bien. Pero bueno. La hipocresía de los pitos cortos. Eh. Debo.